Te escribí mil cartas, cuatro ocasiones, veinte poemas Y el problema es que no regresas Me pregunto viva dónde estás Me pregunto viva dónde estás Y si mañana volverás Dicen que el tiempo me cura las heridas Pero yo sigo igual o peor Desde el día de tu partida No puedo olvidarte Y esta herida en mi interior Que aún sangra de dolor por ti Loco por ti, bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez Loco por ti, bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez ¿Dónde estarás? Si otro ocupa mi lugar Y si mañana volverás A mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si otro hombre a ti te besará ¿Si mañana volverás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si otro ocupa mi lugar Así mañana volverás a mí Loco por ti, bebé, 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 bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez Loco por ti, bebé, 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 bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez Me la pasando like a tus fotos Esperando que te conectes Ya estoy loco por verte Pero tú ni me miras Porque no estoy a tu altura Yo no tengo carro, no tengo casa Solo tengo ese amor Loco por ti, no quiero ser pobre Quiero ser millonario Y comprarme una mansión Va a llamar tu atención No quiero ser pobre Quiero ser millonario Y comprarme una mansión Va a llamar tu atención Loco por ti, bebé, 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 bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez Loco por ti, bebé, 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 bebé Te quiero hacer el amor una y otra vez Y aquí voy Buscando un poco Buscando un poco De amor Y aquí voy Buscando un poco Buscando un poco De amor Y aquí voy Y aquí voy Buscando un poco De amor Y aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Buscando un poco de amor